Hola amigos, otra vez juntos, esta vez vamos a recorrer una laguna que está al sur de la provincia de Santa Fe, la cual no tiene nombre, por lo menos yo no lo he encontrado. Vamos a recorrer todos sus alrededores en los cuales vamos a ver si encontramos algunas cosas interesantes. El lugar es muy inhóspito, está en medio del campo y hay varias cositas que me gustaría mostrarles en este video. Espero que les guste, de ser así denle like a mi canal, suscríbanse y seguimos en esta aventura que a menudo comparto con ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Hoy hacia un lugar aparentemente abandonado, aparentemente interesante, hace muchísimo frío, estoy a unos 140 kilómetros de Rosario, esperemos que tengamos suerte. No fue fácil llegar hasta acá. Estamos metidos adentro del campo más o menos unos 20 kilómetros, veremos qué pasa. Vamos a ver qué encontramos. La verdad que siempre hay una adrenalina cuando uno viene a estos lugares. Acá hay un caminito. Aquí ya se empiezan a ver construcciones. La verdad que siempre hay un caminito. Aquí ya está, Arcone. Gracias por ver el video. 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 Aquí se cayó un árbol y me permite pasar. Ahí está. Ya pude entrar. Tengo que ir pisando con mucho cuidado porque no sé qué puede haber en el piso. Está todo cubierto de un tipo de enredadera. Ahí se ve que había un pozo. Ese es el peligro de estos lugares. Por supuesto. Vamos a para acá. Es una bonita casa. Miren. Miren. Acá tenemos. Vamos. 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 Acá también han dejado. Miren. Miren. Miren el decorado que tenía en las paredes en su momento. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Miren. Y estar en la cocina. Ahí le han puesto un soporte para... Aparentemente para que sostenga el techo. Vamos a recorrer por afuera. Vamos a recorrer por afuera. Muy bien. El molino. Muy deteriorado. Cualquier momento se cae. Tiene todo el piso flojo. Listo. Desde el camino no se veía absolutamente nada. Realmente. Totalmente. Oculto. Acá. Como en la habitación. el depósito parece muy viejo como siempre les digo a veces se encuentran cosas muy lindas y otras más deterioradas esto no se podría decir que es una tapera todavía pronto lo será nos vamos bueno aquí en la a la vera de la ruta vemos esta otra casita que está abandonada esta no es muy vieja llegado a la ruta como pueden ver increíblemente esto está abandonado no es muy viejo esto es bastante reciente miren qué bonita construcción grande la casa una casa muy amplia no se puede creer que este está abandonado acá hay un lavadero la verdad increíble con muy poca plata se podría hacer una linda casa miren los techos están en muy buenas condiciones solo que bueno la han desmantelado un poco aquí estaba el baño obviamente se han robado todo pero muy linda casa muy muy linda casa una picardía recorrí dos casas viejas propiedades propiedades antiguas abandonadas una de ellas bastante linda ahora me dirijo a una capillita que hay por acá cerca está unos dos kilómetros y después para finalizar tengo otra propiedad que aparentemente hay algo vamos a ver que encontramos la verdad que es muy interesante está lleno literalmente está lleno de propiedades abandonadas acá en el sur centro-sur de la provincia de Santa Fe si uno tuviera más tiempo y realmente encontraría pero infinidad infinidad de casas antiguas abandonadas es muy raro pero bueno es el fruto de que hace tanto tiempo que los campos chicos fueron desapareciendo y bueno contratistas arriendan los campos y las taperas quedan abandonadas es increíble miren acá les voy a mostrar acá voy por el camino fíjense ahí hay una que no voy a ir a investigarla para nada pero miren se las voy a mostrar miren fíjense ahí esa es una propiedad abandonada totalmente ahí no no vive nadie y como esa hay infinidad a la vena del camino esa aparente ser bastante interesante pero bueno vamos a seguir viaje seguimos por este camino muy lindo véanlo nos vemos y fíjense al costado hay una una gran laguna que no tiene nombre le busqué el nombre del mapa pero no no le he encontrado el nombre es bastante grande miren que lindo acá llegué a la capillita que les había contado chiquitita miren que bonita está por supuesto en un lugar desolado acá no no hay nadie solamente campos cultivados y nada más y vamos a ver a ver si podemos entrar por lo que veo está la puertita abierta San Isidro Labrador Santa Teresa de Niño Jesús acá está la capillita acá la gente le deja notas agradeciendo nosotros también le vamos a dejar una muy bonita a la gente le deja dinero vean muy bien bonita la capillita bueno amigos acá encontré otra ruina esta está peor que todas miren acá no hay nada rescatable realmente se ve que ha sido muy grande porque fíjense miren todos los escombros que hay acá no han demolido o o el tiempo pero creo que lo han demolido ha sido algo intencionado me parece miren todos estos escombros paredes que quedan algunas en pie muy grande la casa pero lamentablemente ya no queda nada es lo que les va a pasar a todas las otras casas que hemos estado viendo ahora se las ve muy lindas pero luego este es el futuro que les queda esto ha sido un casco importante seguramente ustedes se fijan miren estaban hechas en adobe miren todos los ladrillos asentados en barro esto es muy 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 viejo miren Gracias por ver el video